Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a nuestro canal de ciencias. Soy Andrío. Y yo, Adrián. Y como sabéis, nuestro canal trata de divulgar la ciencia de una forma original, entre todos. Por aquí abajo os dejamos nuestro hashtag de Ciencias de Sapa. Hoy venimos a presentar un vídeo en el que hemos recopilado todo el trabajo realizado para conmemorar el año internacional de la tabla periódica. Bueno, trabajo, no trabajazo, ¿a que sí? Desde luego. Bueno, ¿pero por qué este proyecto? Como ya sabéis, todo avance científico y tecnológico depende de los elementos químicos. Hasta el proyecto más aparentemente intangible depende de la materia. Por ello, la tabla periódica se considera como una de las pocas herramientas que tienen el secreto de la vida eterna, ya que los elementos que forman parte de ella también forman parte de nuestro alrededor, incluso antes de que los descubriéramos. Con el paso del tiempo, es crucial comprender a los elementos químicos para avanzar hacia el futuro. Y para ello, no hay mejores herramientas de investigación, estudio y desarrollo de la tabla periódica. Por este motivo, las Naciones Unidas, en su última reunión con el Consejo Ejecutivo, proclamaron 2019 como el año internacional de la tabla periódica. De modo que, siguiendo la idea de nuestro profesor de Química Gregorio, hemos construido una tabla periódica tridimensional gigante que no va a dejar indiferente a nadie. Ahora, os dejamos con el vídeo, que aunque resume perfectamente el proyecto, nos da justicia a todo el trabajo realizado, por más de las 100 alumnos entre segundo de la ESO y segundo de bachillería. También el alumnado de Formación Profesional Básica de Fabricación y Montaje. Esperemos que os guste. ¡Ciencia al sofá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su nombre es un homenaje a la ciudad de Berkeley, California, donde lo descubrieron en 1949. Estoy muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.